Hola a todos, el día de hoy tengo este Freylander de un año 2013. El problema que está teniendo es que el compresor de aire acondicionado no trabaja. Para muchos de ustedes no saben cómo revisar el aire acondicionado cuando no trabaja. Entonces lo principal que tienen que revisar es por fugas. Si no encuentran fugas, vamos a revisar el clutch. El clutch trabaja electrónicamente, lo cual significa que el motor tiene que estar encendido para que el sistema de aire acondicionado trabaje. Si el motor no está prendido, el sistema no va a trabajar y no va a mandar señal. Así que asegúrense que el motor esté prendido primero antes de revisar el sistema. Porque si no, le va a dar alguna falsa información. Este, bueno, con esto en mente, para revisar el clutch, lo que tenemos que hacer es desconectar la ploga, el conector. Y esta que viene aquí, esta es la principal que viene de la computadora. Vamos a usar esta herramienta. La pueden comprar por 100 dólares o menos. Pueden agarrar una nueva si quieren, pero esta es más que suficiente. Y vamos a medir el power. En una línea tiene que haber negativo. En otra línea tiene que haber positivo. Veamos, negativo, como pueden darse cuenta. Positivo, como pueden darse cuenta. Y hay voltaje. Eso nos indica de que el compresor está dañado. La parte del clutch, esa está dañada electrónicamente. El clutch está bueno, pero el sistema del clutch está malo. Lo cual es lo electrónico. Si quieren tener un detalle más avanzado, pueden meter corriente aquí, a la que va el clutch, con negativo o positivo, para determinar si el clutch está bueno. Si no hay nada, eso significa que sigue el clutch como sirve, pero en este caso estoy seguro, ya lo probé completamente, de que no sirve el clutch. Y este es el problema que tiene este camión. El clutch no sirve, y por lo tanto, hay que cambiar todo el compresor completo. No hay otra solución al problema. Muy bien, apague el motor porque hacía mucho ruido y me estaba dañando la garganta. Ok, muy bien. Como les repetía, pues ya está decidido que el compresor es el que no sirve. Hay que cambiarlo completamente. En algunas cosas, ustedes pueden cambiar el clutch, pero yo les recomiendo cambiar el compresor completo. Esto es más preferido, dura más, y se evitan de problemas mayores, que el compresor se vaya a dañar internamente, y muchos otros problemas. Entonces, esto es todo lo que les quería demostrar hoy. No hay otra solución a este problema, es la única solución. Pero antes de hacer cualquier movimiento, siempre revisen de que no hagan fugas de aire acondicionado. Y muy importante, como dije al principio, el motor tiene que estar prendido. Si ustedes tienen el motor apagado, no les va a funcionar bien cuando estén revisando, porque en este caso, los sistemas son electrónicos. Desde los 1500 para arriba, casi todos los vehículos son electrónicos con el sistema de aire acondicionado. No es como antes, que solo tenía un switch de la inición, y de ahí se activaba aquí, y el switch era todo. Pero hoy en día ya no es así. Hoy en día es más complicado. Así que asegúrense muy bien de revisar eso. Entonces, eso sería todo, como dije anteriormente. No tengo más detalles para esto, pero ustedes pueden usar la sección de comentarios para dejar más detalles, recomendaciones, preguntas, o cualquier otra cosa que quieran agregar al video para hacerlo más entretenido. Y de esa manera, vamos a compartir información, unos de los otros, para aprender más de este problema, o aprender más cómo revisar, o experiencias que ustedes han tenido en el pasado, que los han hecho hacer trabajos de estos. Ah, y muy importante, como dije anteriormente, ustedes tienen que ver esto, ¿verdad? Entonces, cuando revisen que el clutch esté malo, asegúrense de que pongan el power aquí, y si el clutch se activa aquí, en algunas ocasiones ustedes pueden ver que el clutch se activa un poquito, y empieza a girar, pero eso no quiere decir que el clutch esté lo suficientemente fuerte para activar el aire acondicionado. Así que no se dejen engañar por eso. Bueno, eso es todo. Como les dije, preguntas, en el siguiente en el comentario, si quieren mandar ayuda o donación a mi canal, pueden hacerlo, pueden ver la parte de descripción del video, donde tengo detalles como mandar ayuda a mi canal, para poder seguir haciendo videos como estos, para todos ustedes. No se olviden de suscribirse a mi canal, y denle like, que es bien importante también, y muchas gracias por ver el video. ¡Gracias!